¿Te has preguntado cuáles son los géneros del Donghua? Quédate a ver este vídeo. Como ya sabes, el Donghua es la animación china, al igual que la animación de otros países. Está conformado por géneros y subgéneros. A continuación, te los mencionamos. Acción, se centra en escenas de lucha y combate. Los subgéneros que puedes encontrar son Artes marciales, se centra en técnicas de combate cuerpo a cuerpo y artes marciales tradicionales chinas. Espada y hechicería, incluye magia y artes místicas en combinación con técnicas de espada. Mecha, este subgénero se centra en la tecnología robótica y las batallas entre robots gigantes. Aventura, este género se centra en la exploración y la aventura de personajes en un mundo de fantasía o de ciencia ficción. Sus subgéneros son Kisekai, en el que un personaje es transportado a otro mundo. Sianxia, se centra en la cultivación de artes marciales, y la superación personal en un mundo de fantasía. Espacio, exploración y aventuras en el espacio. Comedia, centrada en hacer reír al espectador con situaciones divertidas y diálogos ingeniosos. Subgéneros Parodia, se burla y ridiculiza otros géneros, historias y personajes populares. Slice of Life, se centra en la vida cotidiana, y las situaciones cómicas que pueden surgir de ella. Drama, historias emocionales y personales que pueden ser tristes o desgarradoras. Los subgéneros son Romance, se centra en historias de amor y relaciones personales. Tragedia, en la que el drama se centra en la pérdida y la desesperación. Fantasía, la fantasía se centra en mundos imaginarios llenos de criaturas mágicas y seres sobrenaturales. Se dividen en Suanwan, se centra en la fantasía y la magia en un mundo que se asemeja a la antigua China. Wuxia, se centra en las artes marciales, la justicia y el honor. Ciencia ficción, este género se centra en historias de ciencia ficción y exploración espacial. Sus subgéneros son Cyberpunk, se centra en una sociedad futurista y tecnológicamente avanzada, pero también decadente y desigual. Este Ampunch, se centra en un mundo victoriano alternativo con tecnología de vapor y engranajes. Histórico, el género histórico se centra en recrear eventos del pasado, a menudo en la antigua China. Subgéneros Guerra, se centra en conflictos y batallas históricas de China. Mitología, se centra en leyendas y mitos chinos de la antigüedad. El romance también cuenta con subgéneros que mencionamos algunos. Dan Mei, conocido como BL, se centra en relaciones románticas entre hombres. Yui, conocido como GL, se centra en relaciones románticas entre mujeres. ¿Ya conocías los géneros y subgéneros del Dongua? ¿Cuál es tu género favorito? ¿Qué Donguas recomiendas? Recuerda que tu opinión es muy importante, te estamos leyendo. Si tienes algún tema de interés, háznoslo saber. Si te ha gustado este video, por favor, regálanos un me gusta, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones. Recuerda que subimos videos los martes, el top de música anime y los miércoles, shorts y noticias del mundo del animanga los fines de semana. Gracias por vernos.